Sean bienvenidos a otro, a otro gameplay de The Order Saludos a toda la banda que lo voy a ver aquí en vivo, aquí en Twitch Un abrazo Y vamos a darle, a ver qué tal Saludos también a la banda de YouTube Que es la banda que pues obviamente nos ve también Así que gracias, gracias banda de YouTube por vernos Y bueno, aquí seguimos Vamos a darle muchachos Hay que caminar por acá, va a ser muy muy raro esto Así que vamos a ver cómo pinta esto Ya nada es lo que era, Sebastián Ok Hay que abrir Nos encontraremos en el hospital Manténgase alerta Entendido ¡Sí, señor! Uy, se buggeó Ah, sí puedo correr Aguanta, deja ver qué hay acá Las cenizas están calientes Muy bien Alguien estuvo por acá Hay que tener cuidado Hola, guapo Uy La fallez Ok ¿Qué vamos a hacer con la manzana? ¿Y eso qué está haciendo ahí? Ah, es el vender Ah, el vender de manzanas es mudo Ah, peleas clandestinas, ¿no? Era muy Muy de De ¿Es como el club de la pelea o qué? Tengo que ir por acá Una hoja ¡Salud, Sabacha! ¿Qué clase de viejo lesbian es esto, no, compadre? Es un juego Que estamos jugando Obviamente en YouTube también Esto se va a ver en YouTube Y pues ahí estamos, compadre Es algo de hombres lobo Es como el santo Pero versión inglesa, compadre Más o menos Saludos a Sabacha que anda aquí En el en vivo ¿Qué es eso? O sea Es una taberna Es un Dormitorio No se sabe qué es esto Ah, no mal Eh, no rompas nada, amigo No rompas nada, eh Saludos, compadre Gabo ¿Cómo andamos, compadre? Abrazo a mi compadre Gabo Que también anda aquí en el en vivo Abajo la reina Abajo el imperio Abajo la reina Abajo el imperio Abajo la reina ¿Por qué? No lo sé Voy a pasar acá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando ahí? ¡Uy, hijo de puta! ¡Uy, violencia! ¡Dale! ¡Uh, papá! Rómpele ¡Rómpele! ¡Uh! Señorita ¿Se encuentra usted bien? Todo bien No hay nada que temer ¿Cómo iba a saber Que él era el destripador? ¿Qué? ¿Jack? Anoche mató a otro ¿Jack el destripador? Dejela sola, Lucía No lo sabía No se preocupe Está a salvo Ay, caray Dice por acá Mi compadre Batsa ¡Ah, caray! ¿Solo Santiago? Parece Voy a ver Las Lycans Ya me dio cuscuz Y mi compadre Gago A ver si nos sale Un licantropo, ¿eh? Tenemos que cruzar esta puerta Y, L2 A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Es L2? No A ver 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 ¡Levante! Estos juegos Tienen Ahí está Estoy seguro Hasta el tercer seguro Ay, güey, Jack, y no precisamente del Titanic Sí, del Titanic no era Era Jack el estripador, parece ¿Viene conmigo el francés? A ver Está firmada, ¿eh? Una chica Del 1800 ¡Cochinos! Otro día Puedo enseñarte cosas que ni te imaginas No lo dudo Tienes cara de atrevido Tienes cara de atrevido Ella no habla Ella no puede ¿Eso era el porr del 1800? Sí, era el porr Ese era el porr, WhatsApp, compadre Uh, nos encontraron Si alguna es tan amable De buscar en mi bolsillo Dame eso ¿Así está bien, monsieur? Está mejor que bien, créeme Ay, ¿ese bolsillo qué? ¿Qué le estaba agarrando? ¿Qué le estaba agarrando ahí? Este era, pues bueno El no porr de 1800 No, como ese de la edad ¿Estás listo, cielo? Nunca me olvidarás Uy, aquí qué ¡Eh! Ah, bueno Si ven esto en YouTube Ojalá no nos lo censuren, ¿eh? Esto lo censuren en YouTube Dice por aquí a mi compadre Gabo también A ver, aquí arriba Bueno, eh Si lo están viendo honestamente en YouTube Es que censuramos una parte Por una razón muy importante Si no estuvieron en Twitch Pues no la vieron Muchachos, lo siento Ah, ahí estamos Bueno, los que están aquí en el directo Ellos Comprendieron de por qué No podemos ponerlos aparte O igual le cortamos el capítulo hasta acá Así que Ah, ¿puedo bajarme de esta manera? Tenemos intrusos Tomen tus armas ¡Vamos! Lafayette ¡Shh! Parece que sacudimos el nido Ah, caray Presta atención, Marqués Debo encontrar un camino por aquí Como dijo un gran poeta Se la perdieron en YouTube Sí Se la perdieron los de YouTube, ¿eh? Ni más Ahí está No, ¿no? Pelos, pelos, pelos Dice Watsai Ok, ok, ok ¿Puedo pedir ayuda? Claro, si sorprendemos a alguno de esos canallas merodeando Se los diremos a los chicos ¿Y si son policías también? Ah, si solo hay unos cuantos Les disparamos y listo ¿Y si son más? ¡Alguien la sea! ¡Despejado! Tal vez los techos no sean nuestro mejor camino, mis hijos Tienes razón Encontremos otro camino hacia el hospital Encontré una salida Vamos, 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 vamos ¡Vamos, muchacho! ¡Vamos, muchacho! ¡No! 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 No! Creo que aquí no somos bienvenidos Los ojos bien abiertos No deseamos crear mayor conmoción Miren, señor Dios nos salvó a esta reina ¡Uhhh! Franco tirador, señor ¡Uy, uy, uy! ¡La falle! ¡Bajo! ¡Oh! Hermoso tiro me pegó, ¿eh? ¡Avante, avante, avante! ¡Madre mía! ¡Está complicado, eh! ¡Bye! ¡Andale, andale, andale! ¡Estoy a este lado, estoy a este lado! ¡Hay otro adelante! ¡Oh! ¡Hay otro flaco! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo estoy haciendo mal! ¡Tengo que calmarme! ¡No, me tiene, eh! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Otro más! ¡No, me tiene, neutralizado! ¡Está más fácil esta, eh! ¡Enemigos! ¡Uf! Se armaron, ¿eh? Se armaron los trancazos aquí Voy a agarrar esa, ¿eh? No hay paso acá, no hay paso acá A ver, voy a intentar ir por el rifle ese Ok, él va por la calle y yo por arriba Esto es lo que quiero ¡Ah! ¡Dame! Muy bien Bueno, voy a agarrar este ¿Y ahora? A ver, déjame ver Por acá ¡Uf! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dos! ¡Fualle, fualle, fualle! ¡El rebelde ha batido! ¡Debemos avanzar! Supongo que vienen más rebeldes ¡Ey! ¡Ayúdenme con la cabeza! ¡Loquearon el camino! ¡Por el edificio! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Uy! ¡Ya no tengo arma! ¡No, no, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Me van a matar! ¡Oh, maldita sea! ¡Rebelde neutralizado! ¡Uf! ¡Más rebeldes! ¡En el patio! ¡Uf! ¡Complicado, eh! ¡Oh, demonios! ¡Granada! 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 ¡Por Dios! ¡Granada! ¡Aquí está! ¡Lo tengo! ¡Necesito mal munició! Se puso buena esta, eh ¡Estoy recargando! ¡Bien! Se puso bravo No, no, no entra la bala No entra la bala, vamos Corre, corre, corre Eso Muy bien, muy bien Arriba, arriba, arriba Listo, arriba Sí, son muchas balas, son muchas balas Compadre Gabo Me pegó esa granada, me pegó Gabo, me sorprende que andes por Twitch Dice, mi compadre, gato No, estoy en la granada Enemigo abatido Buenísimo Ah, me quedé sin balas No, no era salir Me estoy recargando Aquí tengo a nuestro amigo Recargando Ok, tengo balas Yo tengo balas Enemigo derrotado Está fuerte esta oleada Objetivo, derribado No, 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 no Diablos Ganada Debemos seguir avanzando Y salir de las calles Cuidado Vamos Vamos Por fin Ahora sí Vamos a ir por arriba Lo más seguro Muy bien Cinemática A ver A ver ¿Veo el objetivo? Veo el objetivo El hospital real está a unos 3 kilómetros Vean nuestros camaradas Ahí están Ahí Tienen que ser ellos Nos unimos a la fiesta Last of Us For Night Y me dicen ¿Por qué todos los nuevos juegos se parecen? Dispara a los wey Sí, así es De Whitechapel Control aéreo aquí, Galahad ¿Me reciben? No tenemos permiso de estar aquí El canciller estará muy disgustado La Fayette no querrá un consejo militar Nos preocuparemos de eso más tarde Sir Galahad, aquí Sentinela 5 Estamos a tres leguas al noroeste de Whitechapel Esperamos órdenes Sentinela 5, aquí Galahad Necesitamos soporte aéreo a la espera Confirme, Sir Galahad Enviando señal azul a intervalos rojos de un segundo Queremos confirmación visual para cambio de dirección Ahí está la nave A ver, ¿qué? Ah Morse, ¿no? Sir Galahad, aquí Sentinela 5 Tenemos confirmación visual de su posición Cambiando dirección a 224 grados En posición de espera sobre Whitechapel En ocho minutos Para saber de historia veo en YouTube El expresión de historia Vamos Pero acá tenemos de todo, Batsa, ¿eh? Tenemos Alcohol Sexo Y muchos Y lobos, ¿eh? Claro, porque los guetos parisinos olerán a flores La merd vuela merd La merd vuela merd La merd de la merd ¿Y aquí qué? Bueno ¿Vamos? ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¡No, va a caer! No te preocupes, Monsieur Estoy bien Amigo ¿Está bien? Muy bien Vamos ¡Eh! Esto es de la play, ¿no? Siempre ponen algo así En los juegos exclusivos O del estudio ¿No sería mejor usar nuestro tiempo para matar híbridos? Paciencia, Marqués Esa palabra otra vez Paciencia Siempre paciencia Uff Tranquilo, tranquilo Primero pasa el jefe Deje eso, Jimmy Muévase Vamos, yo cubriré la posición Sí, señor Sí, señor Adelante ¡Vamos! 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 Esta arma está horrible Esta arma está horrible Que no hay sigo Muerto Perfecto Estoy recargando Bien, bien, bien Calma, calma, calma Vaya Lleva el francés aquí adelante Yo aquí si otras Amigo mío El oficial necesita nuestra ayuda Así sale Guiñac Oficial Manténgase a cubierto ¡Oh! ¡Dale, amigo! ¡Dale, dale! ¡Ah, bueno! ¡No! ¿Eh? ¡Oh! ¡Youtube, no me censures! Te llegó el equipo, ¿eh? Se lo toma con calma, ¿eh? Encontramos algo de resistencia Los brevetes están mejor armados de lo que pensábamos ¿Le resultan familiares esas marcas? Es de las nuestras ¿Dónde encontró esto? Sígame Llegamos al escondite Llegamos al escondite ¿Mandía? Aquí hay armas para un pequeño ejército Algunas de estas se crearon para la orden Y Rain encontró hasta una pistola eléctrica aquí No sabía que perdimos parte del inventario No puede ser Vamos, écheme una mano A ver, ¿qué armas nos puede dar? ¿Y qué encontró? Essex M86 Rifle termita Vieron su primera batalla hace unas semanas Esta aún no ha sido asignada ¿Cómo las consiguieron los rebeldes? Será mi máxima prioridad averiguarlo Ah, siento interrumpir, señor Lo necesitan arriba El deber llama No me digas que ya salen los lobos Creo que Mademoiselle requiere nuestra atención Si no me equivoco Es una metralladora Más o menos, compadre Es más o menos como esa, ¿no? Vamos ¿Por qué salvaron tanto? Es como una aturdidora Más o menos, ¿no? Ah, ok Los incendia, amigo Compadre Gabo Los incendia, ve Así nos mata Oh, qué explosión No, inspector Me dijeron que no saliera Es inspector ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, un lanzallamas Eh, pero ya está muriendo este No, le dieron Lo rozaron, lo rozaron Ayúdenme con el librero Pinche jefe en ese Dice Otsai A morir, eh Ese es como que Ah, vean, vean Ese lo va tomando dos veces, eh ¿Será licántropo? Digo yo que puede ser licántropo, eh En ese estoy Es muy grave Parece un pulmón perforado ¿Por qué se recupera? Otra bala le atravesó el estómago Valió Mouser Mapa, un mapa, un mapa Tipo bazooka pero con balas de fuego Sí, compadre Creo que encontré la salida Ah, está chido Todos atrás Encendiendo Como que las balas son flamables Es que, bueno El inventor de esas armas Es Nikola Tesla Bueno, si no vieron el primer episodio Para la gente que no la viste en YouTube Que lo más seguro lo subamos para allá Uh, murió Ya Murió, pero le dijeron Quédate acá Quédate en casa Quédate en casa No, o sea, no quedó en casa O sea, no quedó con nosotros Y se lo llevó Lo sentimos, amigo Que la fuerza te acompañe Vamos Solo estamos a unos cuantos metros Y estos malditos rebeldes Estarán esperándonos Vamos, vamos Recargando Listo, 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 listo Sí, compadre Gabo Metió la pata Le dijeron no se salga Y salió Rebelde abatido Adelante Estamos perdiendo tiempo valioso Amiga, quiero balas Chicharro en guarditas Y salsa verde Bueno, ya estamos llegando Para arriba En las dos vas Mediambre Hay que pegarme Hay que pegarme Gracias por ver el video Trabajo Bien Y No 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 No